If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to... Y atención al golpe, tanzo que se han llevado. La sana, 3 para 1, ahí está igualado ahora primero, ¡qué parado! ¡Qué! Atención al disparo, un poquito para Diego. Atención al error que fue en la ocasión de la sana, la bola que estaba metida de una maraña de pinche. Qué bien Vicky Porto, qué bien Vicky Porto el disparo y quién sino, como siempre, Fernando. Se la queda a Sara Roces, muy bien Sara Roces, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien Fernández, algo cortando! La sana la bola, atención, 3 para 1, 3 para 1. No va a dejar para la callarina, vamos a hacerlo arriba. Toria Porto con el espante de Vittoria Porto, ¡qué golazo! ¡Lo saca! ¡Lo saca! ¡Fue un gol! ¡Bueno, acusación de Ana Catalina, este parso le falta! ¡No me va a decirle el error, no tiene Vicky Porto! ¡Y Fer Hidalgo! La tensión no importa, mucho estima, se mete a Jove, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sobre a Roces! ¡Y en la Catrín, ¡el gol! ¡Gol! ¡Muy bien, el disparo! ¡La generación es primero! ¡Ahí está Marta! ¡Loga intenta el primero, hace el amago! ¡Gol! ¡Está muy bien, el de frente, la mano de la mano, la saca, ¡el final! ¡No importa! ¡Muy bien, la tanta distancia, cruce, disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Muy bien, el error! ¡Ya tiene que irregido con Cassundo! ¡Vada, que paga! ¡El partido! ¡Esa los brotes, de primera beşanera! ¡Y empezar a disparador! ¡Faliyo! ¡Gol! ¡Suscríbete!